Siempre hemos sabido que la radio es el medio más cercano, más directo. La gente siempre nos escucha desde su habitación, desde el coche, les hablamos directamente a ellos. Pero hay una cosa que nos ha demostrado la pandemia, que es que la radio se ha convertido en imprescindible para muchísima gente. Para nosotros los oyentes, pero para los oyentes nos hemos convertido en la fuente de información, en la compañía, en el síntoma de normalidad que encontraban en medio de tanto desconcierto. Entonces cualquier mensaje que llegue a los oyentes a través de la radio es un mensaje directo, no tiene ruido alrededor. Y yo creo que eso para la publicidad en radio es fundamental. No hay ningún otro elemento que entretenga en ese momento, ni siquiera el elemento visual, que es verdad que los anuncios de la tele son muy bonitos, pero te despistan. La radio le habla directamente al oyente. Entonces cualquier mensaje, cualquier anuncio, cualquier spot que se haga a través de la radio tiene un canal directo hacia el oyente.